Redes estallan contra Shakira luego de que video de niños cantando la BCRP Season 53 se hace viral. Estamos a solo unos días de que se cumple un mes del lanzamiento de BCRP Season 53, la polémica canción que Shakira lanzó junto al productor argentino Bizarrap y cuya letra utilizó para, a manera de catarsis, enfrentar la separación y presunta infidelidad de su expareja, Gerard Piqué. No obstante, aunque es un hecho que el tema se ha convertido en la sensación del momento, acumulando día tras día millones de reproducciones alrededor del mundo, también es cierto que con el pasar del tiempo, cada vez más y más personas comienzan a señalar al artista reprobando su peculiar manera de lidiar con el difícil momento personal que atraviesa. De entrada, contó de que el exfutbolista ha demostrado que no se arrepiente de haberle engañado al alardear de su romance con su nueva pareja, Clara Chía. Por todo lo alto, hay quienes le han recriminado a la barranquillera el aventurarse a arrojar toda su frustración en contra del padre de sus hijos, por no considerar las repercusiones negativas que muy probablemente esto tendrá en sus pequeños en un futuro no muy lejano. El asunto es que ahora, a este punto, se está uniendo un nuevo señalamiento, que ha aumentado la desaprobación en contra de la cantautora. Esta semana, en redes se ha viralizado un clip en el que se aprecia a un grupo numeroso de niños cantando la Bizarrap Season. En el metraje que fue compartido por una usuaria, se observa a más de 40 niños y niñas, en lo que parece ser un brincolín, interpretando a todo pulmón la canción de Shakira en contra de Piqué. Como si de una ronda infantil se tratara, mientras se divierten en este espacio, los menores, en unísono, se escuchan cantando. Esto es pa' que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Por lo que se aprecia en las imágenes, era evidente que los chiquillos estaban disfrutando mucho de la atracción, la que curiosamente tenía una atmósfera de discoteca, pues contaba con un cubo Rubik gigante en lo alto del techo que cumplía con la función de una bola de disco, ya que cantaban al mismo tiempo que saltaban de un lugar para otro. Este video precisamente fue publicado con un mensaje que en tono de broma decía, Shakira, esto ya llegó muy lejos, no me diste las consecuencias. Sin embargo, aunque el hecho de que ya todo el mundo a estas alturas se haya aprendido de memoria la letra de su canción, era algo hasta cierto punto de esperarse, ya que además de su ritmo pegajoso, como hemos dicho, en este momento la pieza musical es una de las más reproducidas internacionalmente, tras la viralización de estas imágenes, muchas personas han quedado realmente molestas. En distintas plataformas, haciendo referencia al metraje de estos chiquitines, Puñados han asegurado que con su propuesta, la intérprete de pies descalzos está dando un muy mal ejemplo, además de que ha dejado un precedente muy negativo para las próximas generaciones. La colaboración de la cantante con Bizarra se ha convertido en el debut más grande en la historia de la música en español, con 14.4 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en Spotify. No obstante, bueno, como ves, aunque por un lado se le acumulan las reproducciones, por otro, a Shaki se le están juntando las críticas, y no solo por parte de los que apoyan a Gerard Piqué. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que el video de estos chiquitines sea algo por lo cual alarmarse? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.